¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Vamos a ver qué artistas nos han recomendado en el día de hoy. Se llama Rayo y Toby Fit Selfmade. Body se llama la canción. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver con lo que nos encontramos hoy. Money Vision Film. No me location, I'm not so far. Baby boy, yo paré. Voy de bote. Baby de moverte no para la queen del party. Oye, está bueno. Quiero tu piel esta noche voy de safari. Está bueno el vídeo también. Oye, tienen como que su flow. Baby de moverte no para la queen del party. Como que un flow afro. I drive everybody crazy like a Ferrari. Just smoking on that strong, call it rough. ¿Qué? ¿Qué es Ferrari? ¿Y tú caca, caca, en inglés? ¿En inglés? Oye, en verdad está bueno esto. Me gusta este flow de afro. Lo que cabrón, no te entiendo. No entiendo un carajo. ¿Por qué hablo que está en inglés? Baby boy, yo paré. Voy de bote. Baby de moverte no para la queen del party. Come to daddy. Quiero tu piel esta noche voy de safari. Bueno, amigo. Y yo paré. Voy de bote. Baby de moverte no para la queen del party. Oye, está bueno. En verdad es esto. Quiero tu piel esta noche voy de safari. Ven, bailemos al ritmo del beat. Sube el volumen, pon la música en repeat. Me encanta cuando me abusas y te ponemos dos beat. Con mi onda te confundas. Tienen talento, tienen talento. Rayo McQueen y todo dicen me. Agarra la cintura y te llevo a la pared. Sin meterle sentimiento. Solo sexo violento. Aprovechemos el momento. Estamos solo los dos. Mientras que te beso suave. Mami, tengo la clave. Te agarra la cintura y te llevo a la pared. Oye, me gusta esta canción. Si les digo la verdad. Me gusta. Estamos el momento. Estamos solo los dos. Mami, goy, yo baile. Hoy debo de. Baby, de moverte. No para la queen del party. Come to daddy. Quiero tu piel esta noche voy de safari. Mami, goy, yo baile. Hoy debo de. Baby, de moverte. No para la queen del party. Come to daddy. Quiero tu piel esta noche voy de safari. Oye, en verdad estoy sorprendido. Es que cada uno tiene su color. Cuando canta. Me gusta por eso. Con una lanza. Yo soy de tribu de esos que nunca se cansa. Voy a vivir dentro de ti. Ya tengo lista la mudanza. Tú me seguiste el ritual. Es que no hay compes. Dime cuál. Voy contigo a tope. Contra el que se tope. El que se tope la va a pasar bien mal. Es que tú te sabes ya mis gustos. Y no te vas con mis disgustos. Cuando te lo pongo tienes el tamaño justo. Cuando te lo pongo tienes el tamaño justo. Me gustó, me gustó el tema. En verdad me gustó. Estuvo bueno. Letra. Dime los ayes. Directamente desde el laboratorio. En el estudio. Ok, oye. Estuvo bien. Estuvo bien. En verdad les dejo el link en la descripción del video. Para que vayan a disfrutar el tema. ¿Sabes? Oye. En verdad me gustó. Está bueno esto. Vayan ahí a dejarle corepidemia. Díganle que vienen de la comunidad más leal del coreano loco. Ustedes saben. Oye, pero estoy sorprendido.